Que rey mi gente, les saluda a su amigo Gerardo Ortiz, a todita la plebada, a toda la raza que anda por ahí Ahí está el nuevo discón, y hoy ni mañana, ahí se los encargamos gente, el discón Ahí salió la foto, el disco, donde vienen los corridos nuevos de su copa Gerardo Ortiz A nuevas competiciones, La Última Sombra, Líder del Genocidio Y todos los corridos que querían escuchar plebada Ahí están el discón, ahí se los encargamos a la plebada de México, que ya está de venta el disco por allá Y a la plebada por estos lados también, aquí en Los Ángeles, a toda la plebada, ahí van los saludos Este corrido, les vamos a presentar un pedacito de este corrido que se llama Morir y Existir Un corrido de Nacho Coronel, la composición de su compa Gerardo Ortiz, de lo más nuevo, Morir y Existir Hay un pedacito para que lo escuchen mi gente Y vamos a mandar un saludo, como no, a la marca de Red Diamond, que es la marca de botas que me apoya a mí Está bien perrona las botas, ahí para toda la raza, Red Diamond, que están allá ubicados en Phoenix, Arizona Un saludo para todos, para mi compa Aniel, de corrido reforzado, también un saludo también al viejón Como no, para mi compa Carlos de la Que Buena A la plebada, aquí tengo los saludos también Al club de Fandas Aceleradas, a las plebadas que me vieron allá en San Diego Y a las hijas también le voy a saludar a todos los clubes de fans Al compa Beto Sierra, hasta Mochis Al compa Tamarindo, que muy pronto va a abrir allá su, creo, su barbie shop Ahí en Phoenix Que se va a llamar, creo que, los amigos del M Un saludo para toda la plebada por allá también de Phoenix Y un saludo también, como no, a este... A ver, aquí tengo puntado A mis amigas allá de Palabra de San Francisco De San Mateo, a Liz, a la Valeria Y a todas las plebadas de por aquellos lados que me estuvieron apoyando ahí Este, en el palerio, de Modesto y de San Iplebada Un saludo para toda la plebada y se llama Morir de existir un pedazo de este corrido Para toda la gente de Chihuahua, de Culiacán Para toda esa plebada de por allá del terreno Para toda la gente de Mexicali, Tijuana Que vamos a estar a punto por ahí En el palenque de Tijuana Ya vamos para allá a plebada y vamos para Mexicali También si yo quiero vamos a estar de regreso con los corridones allá Ahí le encargamos el discón Y una y mañana, ahí va este corrido Que se llama Morir de existir Y dice así, lo sé Detonaciones de artefactos explosivos Que anuncian una guerra hacia el Señor Y van punteando con la muerte Operativos de guerra Se acercaba un pelotón Del cartel El Capo Sinalense Nacho Coronel También es el jefe ¿Quién sabe si la muerte se inventó? Autoridades y enemigos Son las plagas que atacan a nuestra corporación Soy coronel y soy amigo Y si publican que no existo Ya me hicieron un favor Saben que soy 100% chapo De los grandes capos del Durango Sin prisa la noticia No fui yo Esto que se llama Morir de existir En las competiciones de Copa de Artes De lo más nuevo Ahí estamos al millón Saludos para toda la plebada Estamos al tiro